¿Qué es la película de Disney? Big Hero 6 es una agradable sorpresa. Esta película de Disney, que está basada muy libremente en un cómic de Marvel, os va a gustar mucho. Yo creo que los americanos ya la han refrendado con más de 200 millones de euros recaudados en taquilla y en Europa, que se estrena más o menos en estas fechas navideñas, sobre todo porque es una película de animación, pues evidentemente va a recaudar muchísimo dinero. Es una película estupenda a todos los niveles. Tiene un guión perfecto, es una película que interesa tanto a grandes como a pequeños, que tiene un final que hay que esperar una larga, larga, larga sucesión de rótulos, casi ocho o nueve minutos de rótulos, para ver ese final, ese guiño referencial a lo que va a venir o a lo que realmente pretende la película. Y es un guiño a Marvel directamente, pero sí, no os podéis perder el final, porque sí es un final de película. Pero independientemente de ello, la historia de este pequeño genio de 14 años, que por unas circunstancias que no quiero desvelar, va a heredar de su hermano mayor, también científico, un robot que está creado para cuidar a las personas y que por distintas circunstancias también va a tener que convertirse en superhéroe junto con una pandilla de estudiantes de una escuela especial, hace las delicias, como os decía antes, de grandes y pequeños. Guión, repito, muy bien construido, película muy entretenida, muy bien hecha, y esto es lo que cuando Disney se pone es capaz, evidentemente, de ofrecernos. Película que merece un ocho, porque se lo merece. Película que merece un ocho, porque se lo merece.